¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández. Me acompaña hoy Mario Molina. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Y Alexei García, de Esportes MX. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mario, ya se te extrañaba por este programa, pero bueno. Hoy vamos a tocar diversos temas. Primero, comenzando por nuevamente lo que es el juego del León. Bueno, esta semana. Bueno, la semana que pasó, de hecho, mostró las dos caras que ha tenido últimamente en esta liga. Vence tres goles por cero a la América el martes pasado. Ahora es derrotado cuatro goles por cero frente al Monterrey. Y aquí la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con este León? ¿Por qué estas dos caras, Alexei y Mario? Bueno, además de cómo hayan visto el partido, no sé. Estoy contra Monterrey. Mira, yo creo que por aquí pasa algo que yo creo que pudo haber cambiado el encuentro. En los primeros minutos hay un penal sobre Bocelli, en el cual no se marca. Yo creo que si se hubiera notado ese gol, el León, como es característica, se hubiera encerrado. Y tal vez por ahí hubiera sacado el resultado o tal vez hubiera empatado. Pero, bueno, la pregunta que haces, ¿qué pasa? Pues yo creo que es muy sencillo. Digo, esto va sobre el entrenador, que no muestra ninguna variante, que no muestra ningún tipo de juego. Porque se ve claramente que los contrincantes o el equipo contrario te hace modificaciones dentro de la cancha. Y el León no tiene punto de respuesta. O sea, se espera hasta medio tiempo para ver si puede llegar a modificar. Y en este caso no hubo ninguna modificación. Creo que por ahí el Monterrey aprovechó las oportunidades. Fueron dos goles impresionantes, que es lo que estamos viendo ahorita. Un tío de castigo que realmente, pues ahí no tuvo nada que ver el portero. Pero creo que desafortunadamente vemos a un equipo de León donde sus laterales no regresan. Donde lo contragolpean y ahí vemos cuando a León lo terminan liquidando. O sea, ya vemos partidos de visitante donde son goleadas. Alexei. Es lamentable y preocupante lo que está pasando con el equipo León. En el sentido de que, bueno, de casa cuando juegas en el Estadio León demuestras una cara muy atractiva, muy interesante. Más sin embargo, cuando sales de visita, desaparece prácticamente el equipo. Más sin embargo, yo les quiero platicar algo. No debería de extrañarnos lo que estamos viendo con el equipo León. Porque, bueno, ha sido una apertura 2015 con bastantes goles. Se han hecho bastantes goles jornada tras jornada. Y aparte de que el equipo León es la ofensiva con más goles recibidos. También los otros equipos del fútbol mexicano tienen un promedio de 15, 16, hasta 18 goles. Hay algunos que también tienen 20 goles. Más sin embargo, bueno, llama más la atención al equipo León. Porque, bueno, contra Chiapas recibe 6 goles. Contra Querétaro 3 goles. Ahora Monterrey 4 goles. Son 3 visitas que ha sido goleado el equipo León. Pero también es un mal que está pasando con otros equipos de primera división. El equipo León, bueno, le ha beneficiado el gran trabajo que está haciendo de forma local. Pero como lo platicamos fuera de micrófonos, el equipo León ha jugado 7 partidos de visita. De los cuales ha ganado 3 y ha perdido 4. Es decir, no ha tenido en números fríos un mal desempeño como tal el conjunto del equipo León. Porque no todos han sido derrotas. Han sacado buenos resultados de visita. Y es lo que manifestaba Juan Antonio Pizzi acabando el partido. Dice, bueno, le ganamos a Toluca, que es tercer lugar general a las 12 del día en el Estado de México. Le ganaron al campeón en la primera fecha. Le gana a Zamorella, que en ese entonces, bueno, también estaba jugando bastante bien. Más sin embargo, es preocupante lo que le está pasando al equipo León a las alturas del campeonato. Es decir, ya pasaron 12 fechas, restan prácticamente 5 jornadas, de las cuales a León le restan 3 partidos de local y 2 de visita, de los cuales es Puebla y Pachuca. Pero por ahí la afición verde y blanca se ha manifestado en el sentido de que, bueno, nos preocupa lo que pueda pasar en Liguilla. Porque este equipo León va a calificar a Liguilla por el total de puntos que tiene a esta altura. Ya tiene 24 unidades. Está prácticamente una victoria. El equipo León va a calificar a Liguilla, pero sí es preocupante lo que pueda pasar jugando una Liguilla de visitante. Porque, bueno, si vas a jugar así de visita, prácticamente no vas a poder pelear nada. Otra cosa que quisiera agregar, no es la primera vez que le pasa esto al equipo León. ¿Qué es lo que le pasa? Ser la defensa con más goles recibidos. Cuando el equipo León fue campeón con Gustavo Matosas contra Pachuca, también fue un equipo que recibió muchos goles, pero también fue un equipo que vintió muchos goles. Ahorita el equipo León tiene, creo que vinte goles a favor y veintiséis en contra. Entonces, bueno, esta es una historia que ya se había repetido anteriormente en otros torneos. En este partido de Monterrey me llama mucho la atención algo que menciona Mario. Contra Jaguares de Chiapas, bueno, por ahí a lo mejor te meten en dos, tres goles de vestidor, pero hay cierta reacción por parte del conjunto León. Sin embargo, bueno, cuando Juan Antonio Pizzi trata de adelantar líneas para alcanzar, empatar, pues es con lo teniente en los seis goles. Contra Querétaro, bueno, vas perdiendo uno cero en medio tiempo, Bocelli falla el penal y ahí ya fue más complicado. Pero en este partido, prácticamente el equipo León dejó de jugar el minuto 15. De ahí en adelante ya no se ve una reacción por parte de los jugadores del conjunto de Juan Antonio Pizzi. Mete el gol Edwin Cardona y luego de ahí en adelante pues ya fue más complicado. Por ahí también hubo un travesaño por parte, creo que de Gullit Peña, que hubiera cambiado un poco la historia del partido, pero no hay reacción por parte ni de los jugadores, ni de los jugadores que entran de banca. Lo que tú manifestabas de Juan Antonio Pizzi, en cierta medida es muy cierto. O sea, no tiene reacción, no tiene esa visión de poder cambiar el parado, o a lo mejor por ahí hacerle una marca personal a un jugador como Dorland Pavón, que por velocidad, pues bueno, por la banda derecha hizo lo que quiso. Yo siento que es lo que le ha faltado a Juan Antonio Pizzi. Tenía un poco más de lectura del partido como tal, porque bueno, ¿qué es lo que declaraba el entrenador argentino acabando el partido? que no sabía lo que estaba pasando con su equipo, que es totalmente un equipo bipolar, que no sabía qué es lo que estaba pasando, fue lo que él dijo, fue lo que él mencionó, que no tenía respuestas para lo que le estaba asociando a su equipo jugando de visita. Sin embargo, bueno, las respuestas están en el terreno de juego, o sea, lo estás viendo muy obvio, o sea, yo nunca vi. El cuarto gol de Edwin Cardona dejaron, quisieron una triangulación, Edwin Cardona, Dorland Pavón, Funes Mori, de tacón, de jugada de fantasía, no hubo ninguna llegada, o sea, no hubo una presión por parte de los jugadores del equipo León. Yo sí siento que tiene que haber un fuerte llamado a atención para los jugadores del conjunto vertiblanco, porque en este partido yo en lo personal sí me preocupé, porque no mostraron nada. Ahora, y también lo platicábamos fuera de micrófono, ¿qué tanta responsabilidad hay de parte de Juan Antonio Pizzi? ¿Qué tanto de los jugadores? ¿Habrá indisciplina cuando juegan fuera? Esto lo menciono por la cuestión esta que sale lo de Zancadilla con el Gulli Peña, que pudiera ser simplemente un reflejo o no, o el parado táctico, o que Pizzi no sabe cómo reaccionar, en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Yo soy de la idea de que aquí el detalle es que los jugadores subieron su nivel al torneo pasado y que por eso se están sacando los resultados. Yo no veo un trabajo táctico en el León. O sea, cuando necesita Pizzi acomodar a sus jugadores para no recibir estas goleadas, no lo hace. Al contrario, ahora sí que lo hace todo al revés. Cuando va perdiendo, mete a toda la gente atrás. Y más bien, trata de cuando va perdiendo, mete a toda la gente adelante. O sea, ves en el segundo gol donde solamente queda Nacho y Novareti. O sea, si hay que atacar, digo, si ya te están goleando y se ve que va para otra goleada, ¿sabes qué? Lo primero que hago es ofensiar bien la defensa, que no nos hagan más y a partir... Es este, ¿no? O sea, fíjate, son tres del Monterrey contra dos del León y no hay un trabajo defensivo. No se escalonan, no hay nada. Entonces, y cuando vas ganando, en vez de ir a atacar, al contrario. Te vas y te echas para atrás. Entonces, yo creo que aquí lo que influye mucho y el gran detalle que tiene León está en el entrenador. Si él mismo no sabe qué pasa es porque realmente eso es lo que estás viendo en la cancha. O sea, el señor comenta que León es bipolar. Pues es que, ¿quién es el que manda en el equipo? Digo, los jugadores, al final de cuentas, no se ve que se vean desplicentes o que no quieran echarle ganas. Yo veo corriendo a todos. A todos. O sea, no hay quien no esté corriendo. El mismo Boseli baja hasta más de media cancha para venir a recuperar o hacer coberturas de defensa. O sea, ves a Nacho igual. O ves corriendo, ves a Novareti también. Ves a los contenciones también atrás. O sea, ves la actitud del equipo. Pero, ¿cómo puede el equipo, si no hay una modificación en el esquema donde haga, que todo el tridente que trae el Monterrey no te haga daño? Entonces, aquí el detalle es que inicias con tu línea de cuatro. Aquí yo creo que debió haber modificado. Debió haber sacado a un extremo. Bueno, más bien a un extremo y meter a un defensa. Afianzar bien la defensa para que ya no otra vez recibieras los cuatro goles. Al final de cuentas, la lucha por el superlato está entre uno o dos puntos, en donde la diferencia de goles es la que te está dando la diferencia entre ir en primero o en segundo. Entonces, yo creo que es cuidar la diferencia de goles. Igual no vale lo mismo perder cuatro que por uno, pero por diferencia de goles, ya al final te va a ayudar a estar en segundo, en tercero o hasta en primer lugar. Bueno, y la cuestión del... Y no hemos hablado de los otros goles que pudo haber metido Monterrey. Ah, no, bueno. Se debe haber metido hasta seis goles. O sea, pudo haber metido cuatro o tres goles más. Ahorita comentabas... Pero eso que tú comentas es muy cierto. ¿Qué es lo que le hace falta a Juan Antonio Pizio? Que si sabes que Chispa Velarde no puede hacerle marcaje a ciertos jugadores o el mismo Fernando Navarro o el mismo Nacho González o el mismo Novareti, bueno, tienes que tener un poco de lectura de juego y qué es lo que se ha gustado a Matosas cuando le pasó esta jornada. Bueno, esa temporada donde también le metieron muchos goles habilitó a Isnero Lobo A como lateral. En este caso, bueno, puedes también hacer lo mismo con Burbano. A lo mejor con este Jonathan González que también son jugadores rápidos pero no lo hace. No, si no juegas con un libro que vaya a la marcación porque ahí si te fijas nadie va a la marcación. No hay marcaje personal tampoco por parte del sistema táctico de Juan Antonio Pizio. Ahora, comentabas en los partidos de visita que ganó el León. Yo te puedo decir, el Toluca cuando se le gana no es el Toluca que está jugando ahorita bien. Apenas empezaba y tenía muchos tropiezos el Toluca en ese momento. Vas contra el Morelia y el Morelia fallaba mucho. Entonces, también se le gana a un Morelia donde no jugaba bien pero no la metía. Y contra Santos, pues ya vimos la temporada que tiene Santos. Entonces, para mí también es un espejismo esos tres juegos donde gana el León. Sí se llega, sí se metieron los goles pero creo que cuando los equipos atacan al León y le empiezan a quitar la pelota el León se ve muy bajo de su nivel y es donde se ven estas goleadas. ¿Por qué? Porque si ves que al León le quitan la pelota tienes que hacer una forma de juego en donde tengas que recuperar otra vez el balón para otra vez empezar a hacer tus llegadas. Pero al León le quitan la pelota y en zona defensiva se ve muy frágil porque no hay esa modificación desde la banca. Es que no es un equipo que sepa jugar de una manera encerrado y la estadística lo dice no solo de este torneo son ya varios torneos en donde el León pues es una de las defensas más goleadas. Pero a detalle de la temporada pasada ya tienes dos defensas que son de talla internacional. Bueno, nada más Novareti. Burdizzo viene de jugar bueno, con Boca y la verdad son defensas que son duros y son muy buenos. Entonces hay que sacarle provecho a esas defensas pero hay que también ayudarles porque de lo que te digo vimos la jugada donde dejan a Nacho y a Burdizzo solos y es donde no se puede pero ahí fue un error del medio campo. Si vemos la jugada desde atrás Carlos Peña pierde el balón no lucha por él pero los dos laterales pero los dos laterales es que el equipo va a estar atacando pero los dos laterales y te agarra mal parado a los jugadores rápidos yo siento que no es tanto culpa de los defensores porque bueno no podemos culpar siempre a los defensores que bueno en este caso pues son los que más reciben los goles pero hay que ver cómo son circunstancias a los goles Ah no yo no le echo la culpa a los jugadores en el sentido de que bueno Carlos Peña pierde varios balones importantes en el medio campo y no se ve que quiera ir a pelear por ella y le cuesta trabajo al gallito ir a recuperar y por ejemplo Fernando Navarro el muchispa velarde pues hacen el movimiento natural por las bandas Si te fijas en estos últimos tres partidos se enfrentas contra técnicos que les gusta mucho la variante ofensivos además y defensivos o sea ves a un Antonio Lavolpe donde te mueve todo el parado en todo el partido ves a un Bucetich que realmente es un maestro en cómo manejar a sus jugadores dentro de la cancha y por último ves a un Antonio Mohamed que también con este Monterrey empezó a ver una variante ya empezó a ver una variante y yo veo mejor ya un Monterrey entonces el problema de León es que cuando le empiezan a mover la alineación adentro del terreno de juego se confunde mucho y son esas colisas Pues vamos a vamos a ver este qué sucede con este León este porque si es una situación que yo también coincido tiene que ver mucho con la parte estratégica pero yo no dejo de lado ciertas actitudes de algunos jugadores pero bueno y porque no un cambio de portero o sea pero yo bueno yo siento que a lo mejor no vendría mal es que también puede puede pasar ya por algo ¿Viste algún error de no 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 pero bueno Cristian Martínez ya ha metido los 6, 9, 10, 12 goles o sea lo que voy es que ya puede ser argumental también de esos 9, 11 goles ya puede ser argumental de cuáles de cuáles fueron yo siento que a lo mejor si vendría bien en este tipo de de momentos que está pasando el equipo León porque Cristian Martínez no pierde a León aquí con el América perdón Cristian salvó varias contra el América pues sí pero bueno a lo mejor yo sí siento que anímicamente este ya sabes que de lo cae a lo mejor puede haber una variante o sea yo sí siento que a lo mejor le podría caer bien al equipo León que cambiara de portero y ver o sea no te cae nada más por ejemplo Nacho González cuando lo deja a la banca y cuando regresa es otra cara es otro jugador es un jugador nuevo que se quiere comer cada balón habría que checar yo particularmente sí puede ser que o sea sí cara sí a lo mejor hay que pero es que qué confianza le das a tu portero no en el caso de Cristian oye te metieron no pero ¿de cuántos fueron el portero también influye mucho para el parado de sus defensores por supuesto o sea tienes que empezar desde atrás no si el portero te está dando seguridad de atrás es que bueno Juan Antonio Pizzi ya cambió todo ya probó con Nacho González ya probó con Burdiz ya probó con Novareti ya cambió Fernando Navarro por izquierda ya cambió a Chispavela por derecha pero sigues jugando con esos mismos bueno es que Cristian Martínez lo que necesita también es o sea yo no vi en este partido que alguien le llamara la atención a los jugadores ni el capitán Mauro Bocelli o sea que te jale las orejas que te digan ¿saben qué? ya estuvo bueno lo que está pasando y yo siento que si Cristian Martínez tiene toda la visión desde atrás es el que tiene que tomar la batuta y sabes que regañar ubicarte decirte ¿qué es lo que hacía Rafa Márquez? a Rafa Márquez le faltó poquito por cachetear a Nacho González cuando cometía este tipo de barbaridades que está acostumbrado yo entiendo esa parte pero si hace falta un portero que bueno Cristian Martínez cumple con eso pero yo si pienso ¿y Jabro que lo va a hacer? ¿Mande? ¿Y Jabro que lo va a hacer? bueno ¿y Jabro? si fue lo que nos dejamos la hay que ver qué sucede con este león porque si es algo que si está como para analizarse pero bueno vamos a una pausa y regresamos